El horror de la noche Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la celestial milicia Lanzan del infierno con el divino poder a Satanás y a otros malignos espíritus Que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Y muy buenas noches, estamos iniciando Estamos llegando ya a esto que es horror de la noche De esta noche Y por supuesto, la invitación atenta y cordial Para que usted, que nos escucha, nos acompañe, ya lo sabe Y si no lo sabe, pues les estamos diciendo Teléfono de cabina, 449-918-161 Y parecía, parecía que teníamos llamada Dejamos libre de nueva cuenta la línea telefónica Y deseándoles la mejor de las noches Estamos iniciando Agradeciéndoles, como les digo, de corazón Y para empezar el día de hoy Estoy recordando una anécdota Que, pues la verdad era Era una zona Me imagino Quienes viven en aquella parte de la ciudad Pues Lejana, si la quieren Ver así, aislada tal vez Sí, por supuesto Y que Si hoy día Ustedes van y se asoman Seguramente que nada Tendrá en relación Con lo que nos Comentaron en aquella Noche Así ya Algunas Muchas Muchas ya Noches A qué me refiero Hace años Un joven Nos habló Y nos dice Que Él vivía En esta parte de la ciudad Que seguramente usted conoce Como Mujeres ilustres Lomas del ajedrez Fundadores Y en aquella ocasión Ellos Hará cosa de No sé Veintitantos años Tal vez treinta Fueron a Pues no No sé cómo decirlo Fueron a A caminar Pero en lo De veras Lo lejos De De la casa Que era Justamente En aquella Parte de la ciudad Y se fueron Repito Ya lejos Y ahí van Caminando Viendo Que Aquí había Esta paloma Que allá Las lagartijas Que esto Que aquello Y se fueron Alejando Hasta que Llegado Un momento Uno de ellos Dice Mira lo que hay Allá O miren Lo que hay Allá Era como Una especie De pequeña Loma Y repito Los que viven Allá Posiblemente Hoy vean Las Lomas Llenas de Casas Imagínensela Cuando eran Pues solamente Cerros Solos Y total Y total Que se quedan Viendo Porque allá Donde decía Aquella persona Aquel amigo De los que iban Muchacho Joven Niño Tal vez Era Como una especie De Pues de De casas Raras Y no me refiero Construcciones Diferentes A las Que conocemos Y no que eran Viviendas Pero muy raras En el sentido De que eran Prácticamente Como Como Chozas Hechas Con Con lo que se podía Palmas Troncos Varas O sea Muy 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 rústico El asentamiento Aquel Y ellos Desde arriba De aquella loma Veían hacia abajo A los niños Jugar Hombres Que salían Mujeres Que estaban Allá Platicando Que hacían Sus actividades Propias Del día A día Y ellos Viendo Desde allá La ropa De los unos Y de los otros Esto es De los que veían A los que estaban Viendo Era Abismal La diferencia Era total Prácticamente Podríamos decir Que los que estaban Siendo vistos Los de las tribus O de la tribu La casería Aquel Apenas Apenas Si traían Ropa Mientras Que pues Los que estaban Yendo Y que vieron Pues traían Su pantalón De mezclilla Sus tenis Que se yo O sea Lo Lo que hoy día Podríamos decir Es Es una ropa Normal Pues Pero Porque Estaban viendo Entonces Les llama La atención Y alguien A Tina Decir Oye Vamos Si les decimos A mi tío A mi mamá Que vengan a ver Órale Va Y se regresan A la casa Y a cuando vuelven Mismo lugar Misma zona Mismo Todo igual Allá abajo Ya no había Casa alguna Esto es Fue como si De pronto Ellos fueran Caminando Y se asomaron Por una puerta Dimensional Y vieron Quizá Un asentamiento Que ahí hubo En qué año En qué época Pues no lo sabemos Pero ojo Con esto Ustedes me dirán Ya Flavio Es una exageración Es Es un invento Posiblemente Visto Ante la gran mayoría Podríamos decir Que sí Pero hay un Pequeño detalle Que no No quiero Que perdamos De vista Esta anécdota Fue aseverada Por niños Que iban En aquel grupo Cuando van De regreso A casa Y luego llevan A adultos A personas mayores Ya no vieron nada Mas sin embargo La versión nunca cambió Ellos vieron Lo que vieron Siempre se mantuvieron En la postura De que Vimos Y vimos Esto Esto Y describían Lo mismo siempre Puerta dimensional ¿Tuvieron alguien De ellos La capacidad De generar Ese espacio Ese hueco Y ver a través De tiempo Espacio Podría ser No 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 lo puedo decir No No lo sé Pero al menos Quise empezar Este espacio Este programa Con aquella anécdota Que a la vez Se me viene a la mente Aquella otra historia Donde un señor Se iba a tomar Una fotografía En la ciudad De México Y le dice A la esposa Mira que bonita Capilla Me tomas una foto Déjame cruzar Cruza la avenida En cuestión Y cuando se planta Enfrente de Voltea Ya no estaba La mujer La ciudad de México Ya no tenía Tráfico No había Carros No había Nada Había Si acaso Carretas Gente de a pie A caballo Y toda Y toda la gente Vestida Diferente A como la La podemos encontrar Hoy día En la ciudad de México O aquí en Aguascalientes O donde sea De la República Mexicana O sea La ropa Totalmente Distinta Diferente Volvemos A esta Expresión Cruzaron El tiempo Cruzaron La dimensión Podría ser El repito Voltea Ya no ve a la mujer Que le iba a tomar la foto La mujer Que le iba a tomar la foto Lo ve que cruza Ya no lo ve de frente A donde se fue Cuando el Se regresa De la misma avenida Y llega A la banqueta Donde estaba su mujer Prácticamente Pues Chocan Porque El regresa Al tiempo De la mujer Y llega Llega al lugar De la mujer Otra puerta Otro cruce Dimensional Extraño Si ¿Cuántos De ustedes Tienen familiares Que hayan tenido La oportunidad De Ver O de Interactuar Con alguien De otro plano De otro nivel De otro De otro tiempo Posiblemente Alguno Posiblemente Nadie Más sin embargo Queda Queda la pregunta Al aire Por cierto El teléfono De cabina Es de ustedes 449 918 106 Uno Y Atiendo Me Hicieron El comentario De que El podcast Se estaba Escuchando Mal El último Que compartimos Para poderlo Tomar en cuenta Y cambiarlo Alguien Alguien decía Y de hecho Empiezo Este programa De esta manera Pero alguien Decía Que ellos Eh Los que Vemos Cruzan A veces El tiempo Y cruzan La dimensión De donde están A donde estamos Nosotros Y por eso Es que Hoy los vemos Y no No siempre Los vemos No todos Los vemos Y los que Los llegan a ver No siempre Los ven En el mismo Lugar Y haciendo Lo mismo Parecía que Llegaba Y no Esto es Hay quienes Han llegado A decir Que las apariciones Son justamente Eso Alguien que Cruza El plano De donde están Llegan a este Nivel Y es cuando Se dejan Ver Buenas noches Buenas noches Gracias por llamar Sí Buenas noches Oye disculpa Algo que tengas De ahí De por donde están Yo aunque Es Noria De Ojo Caliente Por donde está Acaba la salida Para el Conejal Conozco Conozco el lugar Sí Mira Más que nada Hace como unos Dos meses Ya Este Saliendo de ahí De Noria Ajá Y en el Conejal Hay una gasera Ahí empezando La carretera Que es doble sentido Ahí este Bueno Veníamos Llegan como Once y media Doce Nos tocó ver Una sombra Ahí cruzando Esa carretera Hacia una gasera Que ya no está Ya la quitaron Hace poco Ajá Pero la sombra Esa cruzó Así Y la vimos Yo y mi esposa Este así Por eso te digo Algo que supieras De ahí De esa De ahí De Noria Más o menos Por esa zona La vio No ofrezco No ofrezco Una disculpa No recuerdo A lo mejor Alguien llevó A platicar Pero no recuerdo Algo en específico Pasó ahí En esa De gasera O en esta zona Sí En esa Es donde terminan Las 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 casas Exactamente Ahí había una gasera Y Yendo de Noria Hacia el Conejal Este Este en las últimas Casas Ahí nos Nos tocó Ver esa vez Eso Digo Tanto accidente Eso Tantas cosas Que pasan Sí, sí, sí Quería todo mi comentario Flavio Que pases bonita noche Y felicidades Por el programa Estamos a la escucha Qué amable Gracias Ándale Buenas noches Buenas Bueno pues Debo ser sincero Yo reitero Yo No he visto Yo no he percibido Yo no me he enterado Pero eso no significa Que no haya sucedido algo ¿Me explico? Quizá Alguien de ustedes Recuerda Es que ahí Hubo un atropello Fíjate que iba un señor en Una bicicleta Una moto Ahí mataron Ahí sucedió Ahí lo asaltaron No lo sé Pero posiblemente ustedes Alguien del auditorio Si lo sepa ¿No? Y Vamos Nos ilustren al caballero Que pregunta Y a un servidor Buenas noches Muy bien Buenas noches Bienvenido Excelente Muy bien Buenas noches Mira que Vengo oyendo El programa Gracias Nada más que Ya tenía ratillo Que no hablaba Que me volvía a poner malo ¿Tú crees? No me digas eso Y me dio una embolia Y Apenuré tres meses Que no No pude casi Hacer nada ¿Cómo ves? ¿Y eso? Por lo mismo El impacto Que me dio Hace dos años Ajá Me percutió Me percutió Me ponieron secuelas En la cabeza Y Otra vez Estamos Pero mira Vento ustedes ya Sí Parece que Voy a cargar los telegrinos Otra vez ¿Cómo ves? Ah, qué bueno Qué bueno ¿Cómo ves? Qué bueno Muy bien Sí Y lo demás que Ahorita aquí Vendo con mis señores Vendo a Ahí está luego El taxi 26 53 ¿Sí? 26 23 Ajá Aquí Solicitamos su servicio Porque Ya Fíjate Mala Nos pusimos malos Y luego Nos pidieron la casa Uy Uy Y no Me tuve que ir a vivir A las huertas A las huertas De aquí California Ajá Ahora estamos viviendo allá Después de 25 años Que duramos viviendo acá Por la actual edad Ahora vivimos Allá en las huertas Vamos a usar Tres meses Como ves Ah, qué bueno Pero Ahí andamos Como ves mis labios Y Pues ya si no Le hablo Que pase Feliz Navidad Y feliz de nuevo Gracias Igualmente Y En compañía De todos los suyos Ya que Yo quisiera Tener todos Pero ya no Ya no Ya no Los tengo Pero yo sé Que están conmigo Ajá Así es Y claro A todos los que están Escuchando A todos A todas A todos Sin excepción Porque Porque Mira Ahora que me volvió Vale No me acordé De muchas cosas Sí Que me acuerdo Porque has tenido Otra vez Y No acuerdo O sea Muchos Muchos Que no recuerdo Pero Entonces Ya 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 Otra vez Caminando Ya Otra vez Haciendo la lucha Por la vida Y Que dice La vida Que no se acabe Claro Primero Dice Hay más Hay más vida Que tiempo Hay más tiempo Que vida De esta edad Y Así andaba Mi Flavio ¿Sale? Que bueno Muchísimas gracias Que estés bien Sancudo Igualmente Mi Flavio Y Ahí estamos ¿Sale? Sí Buenas noches Mi Flavio Gracias Buenas Porque me voy a Habiendo Esto por Cada vez Le digo Pájile Bájile Ya Le bajo Sabe Ahorita Que le suba Buenas noches Sale Gracias Adiós Entonces Eh Ha tenido Cada historia El Sancudo De veras Como para escribir Un libro Bueno Les decía Entonces Queda la La pregunta Hecha A ustedes Y ojalá Y nos pudieran Eh Compartir Qué pasó En aquella zona De Prácticamente El Conejal Yo ofrezco Una disculpa No Pero bueno Eh El señor Dijo Íbamos Mi señora Y yo Y los dos Vimos una sombra Que cruza Etcétera Etcétera ¿Cuántas historias Hemos escuchado Así De Sombras Muchas Sin ir más lejos Se acuerdan Ustedes De De cuando En La calle Vicente Guerrero También Vieron Una sombra Que venía Bajando De la T Chávez Como quien dice De T Chávez A la Avenida Adolfo López Mateos Y la ven Que viene Que viene Que viene Pasa Y de pronto Ya Cuando la Siguen O cuando la Quieren seguir Con la mirada Ya Ya no O sea Nada más Se pone Al nivel De la persona Y ahí Se pierde Tal vez Ustedes Lo Lo puedan Recordar Tal vez No Pero Hay muchas Historias De sombras Muchas Buenas noches Buenas noches Bienvenido Gracias Por llamar Le voy a contar Una historia Que nos pasó A mí Un camarada De aquí De asientos Ese día Eran las 4 de la mañana ¿Qué sabe Dónde está La plaza principal De aquí De asientos? Sí, claro Claro ¿Ya ve Qué tal La iglesia? Ajá A mano Izquierda De la iglesia Están unos arcos ¿Verdad? Sí, como unos portales Es una calle Que va por el auditorio Sí Entonces Estaban los chiquitos Mi camarada Estaban unos pedillos ¿Verdad? Mi Flavio Entonces Escuchamos Como cuando Se oye La banda de guerra Mi Flavio Los tambores Y todo eso A las trompetas Le dije ¿Qué onda? Le dije ¿A poco se escucha La banda de guerra A estas horas? Le dije Ya casi va a amanecer Le dije Se escuchan a esta hora Ahí quedó Mi Flavio Nos esperamos A ver Dije A ver si se vienen Para acá Para la plaza ¿Verdad? ¿Sí me escucha Flavio? Sí Sí, claro Ah, ok Entonces Mi Flavio De repente Salieron como Dieciséis Enanitos Enanitos Mi Flavio Con un gorro De los que usan Los colonchos El grupo ese De Jesús María Sí Y como Y como Con un de este ¿Cómo se llama? Gabán Con un gabán Y su gorro Pero eran puros Enanitos Como de un metro Veinte Mi Flavio Ajá Eran Los contamos En dieciséis Y nos quitó Hasta la borracha Y corrimos ¿Verdad? Corrimos Y nos topamos A un amigo ¿Qué pasó? Dijo ¿Por qué vienen corriendo? Es que Le platicamos Cómo estuvo El rollo Mi Flavio Y él fue a mirar Y dijo No, no hay nadie Dijo O esta abuela Voy a ir a trabajar A nosotros A la mañana Al camión de la basura Dijo Yo me pongo en la plaza Al quedarle camión Dijo Yo no miro nada Yo no miro nada Pues Y así fue Se hizo ahora Mi Flavio Fueron dieciséis Monitos Chiquititos ¿Cómo ven? Oye Pues Sorprendente Me imagino Y Una pregunta ¿No hay cámaras allá? En ese tiempo No había Mi Flavio Las cámaras Vienen poco Que las pusieron Ajá Y yo otra historia Mi Flavio Igual Ese camarada Y yo Y después Él compró un carro Mi Flavio Entonces Ya ves que está La escuela Y llamó A más izquierda La escuela Y está una calle Que va para arriba Entonces Nosotros Íbamos saliendo Íbamos a salir A la calle principal Que va para abajo De la plaza Sí Entonces Señor Flavio Adelante Pasó una patrulla Yo le dije Al amigo Vámonos Porque nos van a llamar La atención Los policías Y si no somos Tanto Nos van a encerrar Dijo ahorita 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 nos vamos Ahí quedó A través de la patrulla Mi Flavio Pasó un carretón Sí Iban como unos Dos o tres caballos Arriba Mi burro Digo Estirándolo Unos caballos Y hay un carretón Y se miraba Bueno perdón No sé Mi Flavio Y se miraban Como que iban Varios perdonas Adentro del Como tipo Vagóncito Verdad El carretón Estaba chistoso Y también Nos dio mucho miedo Sí Y hay cuenta Dicen que ese carretón Baja Entra a cientos Cruza la plaza Y cruza todo Este barro Guadalupe Hasta el panteón Y hasta que se desaparece Mi Flavio Y hace tres meses Sí Yo chiqué De su mismo Por eso sí Eran las dos De la mañana Las tres de la mañana Perdón Pues ya llegué a la casa Y me metí toda hora Y me acosté Y escuché a mi Flavio Algo como Vamos a decir Como el tren Ya sé cuando Va caminando el tren Como se oye Como las llantas Siempre salas ¿Sabes? Ajá Y entonces Yo dije a mi mamá Mi mamá Si me dice Que buena camineta Que se ponchó Dije Déjame somos Dijo No No te somos No te asomes Si yo me asome A mi Flavio Y a mí me aventó Alegre para adentro Y me estampé En la padera A mi Flavio ¿Así te aventó? Yo no miré El carrito A mi Flavio Pero a lo mejor En ese artículo Va pasando Y me aventó El mismo Ayer A mi Flavio Y ya de ahí Yo no asusté nada A mi Flavio Estuvo muy Muy fero A mi Flavio Muy miedo En ese rato A mi Flavio ¿Te desmayaste? Sí No asusté ya nada A mi Flavio Ajá Ese alimentado Carretón Que cruza aquí Asientos Mi Flavio Amor cada quien Eran ocho contra amor Y ocho contra trompeta Iban bien formadistas De dos en dos Y los hicieron todos así De frente pues Y fue cuando les contamos Que eran mis seis Ajá Estuvo muy peligroso Señor Flavio Y sería todo Mi Saludo Gracias Muy amable Ok Muchas gracias Flavio Te platico algo Que me pasó No sé si estaba Despierto O dormido Era la madrugada Y salió algo Del colchón De mi cama Se zambullía Como cuando sacas Un pez del agua Se sentó A un lado de mí Daba la apariencia De ser una persona Que me di aproximadamente Uno cincuenta y cinco Algo regordete Lo miré Y tenía la cara negra Yo sentí una sensación horrible Estiré la mano Para encender la luz Y oprimí el apagador No había luz Le ordené Una y otra vez Vete En eso desperté Pero fue tan real ¿Tú crees que ellos Dominan los sueños Del ser humano? ¿Qué sería eso? Desde entonces No duermo con luz Apagada No sé qué haya sido La verdad No tengo idea De qué pudo haber sido Pero Lo que sí te doy La razón Debió ser Muy desagradable Verlo Eso sí te puedo decir Te entiendo Y te doy la razón Debió ser horrible ¿Escuchaste eso? Es El horror De la noche La noche sigue Los espíritus Se rondan Estamos en el horror De la noche Alguna vez Hemos Tratado Hemos hablado De Ese digamos Si lo podemos Llamar así Ese tema A cientos Si él Él comentaba Aquí hay muchas historias Sí efectivamente Y hemos platicado Historias De Muchos ayeres Muchos En realidad De allá De a cientos Posiblemente Noventa y Caramba Noventa y Nueve Noventa y Siete Años Por decirlo Si no es que Inclusive Hasta más La casa donde Aparecía la curra ¿No? ¿Se acuerdan? Buenas noches Flavio Un saludote Ya tenía dos meses Que no estaba aquí En Aguascalientes Y pues es un gusto Oírte De nuevo Muchas Muchas gracias Buenas noches Una historia Que sepas De la colonia Insurgente Salud para mi esposa Daniela Que siempre te Escuchamos Dice de parte De Octavio Si Si hay historias De la De la Colonia Insurgentes Alguna vez Me platicaron De una Persona Que vivió ahí Que Era Digamos Él vivía ahí Pero no No Trabajaba Ahí en la Insurgentes Tampoco puedo Decir Si hacía Algún tipo De curaciones O de Algo así Ahí en la En la Colonia Insurgentes Pero él vivió Algo muy Peculiar En su casa Ahí en la Insurgentes Uno de ellos O de De los hechos Que él vivió Es que A una Compañera De trabajo Le estaba Pasando cosas A algún Familiar Va y le dice Oye Échame la mano Fíjate que A mi Hermana Le está Pasando Y empieza A platicar Las cosas Que estaba Viviendo Su hermana Y él Le dijo Claro Con todo gusto Yo te ayudo Vamos a hacer Vamos a eso Y lo otro Mira Ya vi A tu hermana La quieren Muerta Le están Haciendo Un trabajo De De manejo De energía Muy elevado Muy profundo Muy grande Pero la vamos A ayudar Y justamente Empieza a trabajar Para el bien De la Hermana Hasta que La ayudan A quitarle De encima Todo lo que Traía Que eran Pues Bastantes Cosas Para Pues Obviamente Afectar Su Su salud Pero Resulta De que Cuando el Trabajo Que estaba Haciendo Estaba Por concluir O ya Estaba Concluido Él Un día Llega De trabajar Y lo que Me platica Esto me lo Platica La La hermana De De la que Estaba Trabajada Por decirlo Así Y él Entra a su Casa Y cuando Entra Era el Saguán No sé Si la sala Pero había Un patio Largo Y ve La parte De arriba Del patio Ese Largo Se le Abalanzan Dos aves Como gallinas Como algo Así Pero muy Grandes Y que le Decían Que se las Iba a pagar Y justamente Lo empiezan A agredir Pero a Golpes Y le Hablaban Y eran Animales No eran Personas Pero él Entendió Que lo que Había hecho Había desatado El coraje De estas Mujeres Que estaban Pues Trabajando A la Hermana De De quien Me narra Esa historia Y pues No estaban Nada Contentas Van Y buscan A quien Le estaba Echando La mano Cuando llega A la casa Lo agarran Y lo dejan Como el Santo Cristo Dando Entender De que eran Mujeres Muy malas Que lo Golpearon Y él Siguió Bien O sea Él siguió Su vida Pero Sin embargo Lo que Le pasó Fue Fue Gracias A la Hermana De quien Me narra Esta Historia Pero fue Real Y pasó Ahí en la En la Colonia Insurgentes Y tal vez Ustedes se acuerden Que alguna vez Nos platicaron De una Historia De unos niños Que se Aparecían Justamente Ahí En la En la Colonia Insurgentes No sé Si ustedes Lo recuerden Estaba Estaba En el Cuarto De ahí Y estaba Mi niña Se durmió Fui Y la Acosté Entonces Haz de cuenta Que Que pasó Verdad Que Empezó a llorar La niña Y salí A ver Que tenía La niña No podía Abrir La puerta La puerta Nunca se Tranca La puerta De ese Cuarto Porque es De fierro No es Madera Entonces No la Podía Abrir Y yo Le decía Pues que Le pusieron Pues yo Fui Y la Acosté Y no Tenía Nada De repente Se abrió Ligerita La puerta Y entra Y la niña Estaba sentada En la En la En el Mera Sente De la Cama La niña Tenía Como Dos o Tres Años Y le Decía Yo Que Tienes Que Tienes Y Lloraba Y Lloraba Y Pues que Tienes Y La Quería Agarrar Y No podía Agarrar La niña Se Volteaba La Quería Agarrar La Niña Se Y Luego Le Digo Que Tienes Es Que Los Niños Ahí Están Los Niños Me Decía Cuáles Niños Yo Volteaba No No Es Cierto Los Niños Van a Cerrar La Puerta Los Niños Se Cerró La Puerta Y Pero No Está Nadie Y Los Niños Se Lloran Porque Decía Que Estaban Los Niños Que Los Niños Estaban Entonces Se De Cuenta Que Ya La Cargué Y Salgo Abrir La Puerta Abro La Puerta Y Salgo Y Empieza A Platicar A Mi Papá Le Digo Oye Fíjate Que Pasó Esto La Niña Me Dice Que Los Niños Y Me Dice Papá Es Que Aquí Se Aparecen Niños Y Una Persona Grande Entonces Yo Le Dije No No Puede Ser Cómo Va Ser Que Se Aparezcan Unos Niños Y Me Empezó A Dar Miedo Y Yo Dice No No Yo Ya No Me Voy A Dormir Al Cuarto Me Da Miedo Entonces Mi Marido Llegaba Bien Tarde De Trabajar Le Dije Deteme La Niña Nomás Me Va A Bañar En Cuanto Me Meto Al Baño Se Abrió La Regadera Sola Y O sea Fue Más Susto Para Mí Que Se Abrió Gente La Calle Gustavo Carmendi Ese día Estábamos Hace Tunes Estábamos Cociendo Camarón Toda la Familia Entonces Empezamos A platicar De cosas De miedo Cociendo Y pelando Cociendo En la lumbre En el caldo Y pelando Camarón Entonces Empezamos A contar Cosas De miedo Que Nos han Pasado Todos Entonces Estaba Mi cuñado Neto Sentado Pelando Camarón Todos Estábamos Pelando Camarón Pero Estábamos Platicando De cosas De miedo Estábamos Nerviosos Entonces Neto Que ahí en la casa Se aparecen unos niños Se lo dice ella Es la misma casa Es que se aparecen unos niños Yo no lo creo Porque yo no los he visto Pero ese día Nos asustaron Que Avientan algo Algo como esto Lo avientan Al Esto es una tapadora Lo avientan Al piso Se oye cuando cae A un lado de Neto Y éramos como 12 personas Estábamos todos Ahí juntos Porque todos teníamos miedo Y nadie había afuera Nadie estaba Que hubiera hecho la broma Porque estábamos Los grandes estábamos asustados Los niños más Había muchos niños Y grandes Entonces se oye que cae Y él se asusta Y se viene para acá Y viene asustado Y se levanta En eso llega ella ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo pues Se oyó que cayó Entonces ahí no se cree nada Porque por lo que pasó después Ya ellos se fueron al fondo A ver Y dicen que los asustaron Pero yo Yo les dije Yo les dije Yo no supe qué les pasó a ellos Porque yo estaba acá de este lado Porque cuando yo volteé Ellos Él estaba en la pared Bien asustadote Le estaba llorando No me hacía caso No me hacía caso Le digo Eri Eri Porque para esto Yo le dije A él que guardara el camarón Le dijo Le dije Embólsa el camarón Y guárdalo Dijo No yo no lo guardo Porque teníamos miedo En ese momento Antes de que pasara todo eso Le digo Guarda el camarón Dijo Yo no lo guardo Embólzamelo Yo lo guardo Entonces El camarón es bien importante Guardarlo bien Y yo lo tengo que cuidar Entonces Puse la primer bolsa Lo guardo En el congelador Y hago esto Y la pongo Enseguida pongo Todas las demás Se hicieron como unas 15 bolsas Entonces ya cuando Cuando ya yo me levanto A sacar las bolsas Él llega asustado Ya había pasado Que a mi cuñado Lo habían asustado Que había visto Que a unos niños Dice Y que cayó algo Algo cayó al lado de él Entonces esto Ahorita me asusto Entonces cuando yo volteo Volteo porque cuando yo estaba Yo le dije a mi cuñado neto Párate para que agarres las bolsas Agarra las Les voy poniendo las bolsas Y cuando llego A la primera bolsa que metí Que viene siendo la última De sacarlas La primera cuando las metí Que esta bolsa ya está bien fría Está aquí arriba Una cosa de estas Que es un destapador Tengo las bolsas Acomodadas así ¿verdad? Entonces estaba un destapador Arriba de la bolsa En mero en medio Pero esta bolsa Fue la primera Que yo metí Hasta arriba Quedó a mero bajo esta bolsa Yo le doy las bolsas A mi cuñado Y cuando agarro La última bolsa que queda Agarro el destapador Y lo pongo arriba Del reflejado Pero cuando lo pongo Digo achi ¿Qué es esto? ¿Quién lo puso? Si yo no lo puse Fue lo que soy yo Que le cayó a un lado de él Eso fue lo que soy yo Porque lo aventamos Y fue el mismo sonido Lo que le aventaron a él Al piso Estaba en el congelador Arriba de una bolsa De camarón De las de mero bajo Que no se pueden meter Porque yo fui la única Persona que tocó eso Y yo le hablaba a Eri Eri, Eri Mira lo que está aquí Entonces él estaba bien asustado Porque lo acaban de asustar Y el destapador Estaba arriba de la bolsa De camarón ¿Quién lo puso? Yo no lo puse Nadie lo pudo haber puesto Los niños Que están jugando ahí en esa casa Y entonces yo lo creí Y a partir de eso Sí lo creo Y tengo mucho miedo Cuando voy a la casa Mucho miedo ¿Se siente? Se siente Se siente feo Y yo pienso que eso Sí es cosa de algo Que no es este mundo ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ser Un destapador Arriba de la bolsa de camarón? Cuando yo lo saqué Sí me asusté Y entonces Además lloré Lloré del susto Y él estaba bien asustado Porque a él le pasó otra cosa En ese momento Que le pasó a mí Eso es lo que yo vi Ahí está algo de De allá de la colonia Insurgentes Para Quien estaba Pidiendo El teléfono de cabina Es de ustedes Una vez más Lo digo Y les agradezco Que se comuniquen 449 918 106 1 No sé exactamente Debe haber más anécdotas Pero no las recuerdo En ese momento De allá De la colonia Insurgentes Y si alguien Quiere compartir Quiere decirnos Si se sabe Alguna anécdota Adelante Ya saben Alguien Ah también En alguna noche Nos llamaron Tal vez ustedes recuerden Tal vez no La consentida La 660 La consentida Hacía Las La gira De las estrellas Y hacia Las posadas Alguna Noche Fuimos Justamente A ello A las posadas De la consentida Cerca Muy cerca Del tianguis O en el terreno Donde se hace el tianguis Lo recuerdo Y me platicaron Que enfrente Había un centro De salud Y que en ese lugar Ya habían llamado Incluso a la policía A los patrulleros Porque veían Que andaba Alguien adentro Cuando sabían Que adentro No debía haber Persona alguna Entonces Llegó Les digo A ir a la policía A revisar Y jamás Encontraron Alguien Ahí Alguien Llegó a decir Es que miren Allá está Allá está Detrás del árbol Y resulta De que sí Se veía Una persona Que estaba Como escondida Detrás de un árbol Grande Oficiales De la policía Se brincan Aparentemente O aparenta Salir del árbol Y alejarse Al Al enmayado Porque hay malla Y ya de ahí Del enmayado Ya nadie Lo ve Pero la atravesó La malla O sea No era No era normal Y ya después Platicaron De que habían Pues relacionado La posibilidad De que hubiese Fallecido Alguien En aquella Fue aquella Explosión De la ladrillera Fue explosión Si no estoy equivocado Pero una explosión Y murieron Varias personas Ahí en la Colonia Insurgentes Es lo que te Te podría decir Flavio Buenas ¿Me puedes compartir La nueva página Del programa? Claro que sí Cómo no Con todo gusto No sé si haya más Si alguien sabe Y nos quiere Compartir Adelante Hace como unos 25 años Aquí en la Colonia Había Ladrilleras Entonces Un muchacho Al prender El horno Para el tabique Le explotó Y Se mató La cabeza Se le hizo Pedacito Los sesos Quedaron Regados Esto fue Cerca De acá Del centro De salud Y ahora Muchas personas Lo han visto Sentando En las esquinas Sin cabeza Inclusive Mi hermana Ya lo ha visto En la noche Es en la Mateo Almanza Ahí mismo En la Colonia Insurgentes Y rápido Se los Se los Compartimos Ojalá Y sea suficiente El teléfono De cabina Vuelve a ser Suyo 449 918 106 1 Para que Nos acompañen ¿Me puedes Compartir La nueva Página Del Face Del programa? Sí, claro Ya lo tienes Y lo estamos Compartiendo ¿Me vuelven a pedir El 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 dato De la nueva Página Me lo vuelven A pedir Claro Gracias Ya lo tienen Ustedes Y dejamos Libre El teléfono De cabina 449 918 106 1 Para que Nos Sigan Sigan Oyendo Hay una Historia Que Seguido Nos han Preguntado Bueno A lo mejor Ni tan Seguido Pero Si nos Han Cuestionado Acerca Déjenme Atiendo La La Llamada Muy Buenas Noches Muy buenas Gracias Por Llamar Ajá No sé Ajá Ajá Me tocaba Llevar La ruta Para allá Para Montoya Y me tocaba Descansar Ahí Aproximadamente Entre una Hora Hora y media Es lo que Descansaba Yo Para continuar Con la ruta De las 5 10 De la mañana 5 20 Ajá Para meter Los que Le tocaban Los del turno De la mañana ¿Verdad? Claro Y el momento De que A mí Me tocaba Descansar Ahí En el En el Mismo Camión Donde Yo me Quedaba Como a los 15 20 Minutos Me sentía Un escuelo Demasiado Demasiado Fuerte Y En el momento De que Yo ya Quería Descansar Escuchaba Mucho Ruido En la Parte De Arriba Yo digo Pues A lo mejor Antes de los Los pájaros Grandes ¿Verdad? Y yo me Iba Con mucho Al momento De pensar Era Pues a lo mejor Han de hacer Unas lechuzas Ajá Pero no No había Un juguete Que me tocó Ver en ese Momento Al momento De yo Quederme Parar No Y Sobre el Camión Y Este Y pues Sí Yo me Quedé Con esa Liga De que De que Era ¿Verdad? Y Pues Ándale Que Ya Así lo Dejé En ese Momento Y al Día Siguiente Que me Tocó Me Igual Vuelvo A escuchar Los mismos Ruidos Este Al momento De escuchar Los mismos Ruidos Salgo Inmediatamente Pues Para saber Que era Y no No era Nada Pero A lo que Yo quiero Llegar Es de que Ahí Hay muchas Muchas Almas Penando Ahí lo que Es En el lugar Ese De Montoya Ajá Y si Este Si es Algo Algo Fuerte Que me Pasó Ahí Pues Ahora Si Que Más Que Nada Lo Quiero Compartir Y Hoy en Día Que Soy Chofer De Taxi Aquí En Aguascalientes Este Si me Pasaron Cosas Así Que Yo Manejando Me Me gusta Trabajar Mucho De noche Si Este Ha Llegar Un momento Donde Yo Digo A lo Mejor Piendo Que Es El Pero Me Ha tocado Verde Que Siento Un Algo Siento Alguien Atrás Y Me Hacer Preguntar Como Siempre Preguntaban A sus Chofer ¿Verdad? A sus Chofer Andale 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 Y Pues Nadie Pues Aquí Me Paré Aquí Es Carguer ¿Verdad? Es Lo Que Quiero Compartir ¿Verdad? Ajá Muchas Gracias Buenas Noches Gracias Buenas Noches El Teléfono Vuelve A Estar Disponible Para que nos Sigan Acompañando Ya lo Saben 449 918 106 1 Para que Nos Compartan Decía En la Colonia Insurgente Seguramente Hay tantas Y tantas Historias Que Posiblemente Ustedes Hayan Llegado A Escuchar Esta Anécdota Buenas Noches Oye Mira Tengo Un Relato Sobre El Ser Alado Mira Lo que Pasa Que Aquí En la Cronía Insurgente A un Compañero Un Amigo Por la Calle Juan Sarabia Bueno Él Es Un Vago Un Vago Así Él Estuvo Asustado Por eso Sigue Todavía Asustado Por Por Ese Ser Lo que Pasa Que Él Venía De Más Abajo De Aquí De Insurgentes Y Al Llegar Aquí A la Esquina De Mi Cuadra Fue Cuando Vamos Digamos Fue Cuando Cuando Vio A un O sea Un Ser Así Pues Dicen Que Tiene Una Estatura Como De Lo que Dice Él Y Que Tenía Alas Pero No Supo Explicar Cómo Era Pero Lo que Si Supo Decir Es Que Está Parado De Repente Y Él Suena Muy Fuerte Y Vuela Vuela Rápido Hasta Otro Instante Otro Lugar Pero Rápido Se Traslada Luego Luego Y Lo que Pasa Que Él Hasta Dejó La Marca Aquí En Su Casa Siete Hasta Que Todavía El Vibrio Quebrado Donde Donde Creo Que El Aleteo Dejó Ahí Eso Y Hasta El Momento Todavía Si Ese es El relato También Tengo Otro Lo mismo Ser Al lado Porque He Escuchado Tu Programa Y Pues A mí Me parece Interesante Y Me He Dado Cuenta Que Mucha Gente No Cree Pero Pues A mí Me Consta Que Si Y Otra Cosa Fue También En La Clínica Uno A un Compañero También Yo estoy En el Coro Del Templo A él Cuando estaba Internado También Escuché También Tu relato El tuyo De tu Padre Y Yo creo Que Lo mismo Porque Él estaba Internado Hasta Él lo Tiene Dibujado Si Quiere Se Lo Puedo Mostrar Y Todo Lo Tiene Dibujado Y Tiene Las Alas Extendidas Nada Más Que Lo Dibujo De La Cintura Para Arriba Tiene Las Alas Dibujadas Muy Grandes 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 La Cabeza Un Poco Pequeña Y Y Unos Dientes Grandes Y Lo Que Alcanzo No Vamos A Percibir Él Y Ahí Está También Tiene Que Ver Con La Colonia Insurgentes Que Nos Habían Requerido Y Bueno Pues Dejamos La La Pregunta Abierta Alguien Sabe Alguna Historia De Allá De La Colonia Insurgentes Para Que Nos Comparta Petición De Luz Claro Que Si Con Todo Gusto Anoto La Familia Que Me Están Pidiendo Y Me Piden Aquí Está Me Piden También Petición De Luz Ya Está Listo Anotadas Y Pues Bueno Prácticamente Ya Estamos Con El El Fin De Este Espacio Prácticamente Ya Estamos En La En La Recta Final De El Horror De La Noche Déjame Ver Por Última Vez Le Damos Actualizar A la Base De Datos Nada Muy Bien Entonces Pues No Me Queda Más Que Agradecerles Que Me Hayan Acompañado Dejo Ojalá Y Tengamos Respuesta Dejo Abierta La Pregunta Esto es Dejo Al Aire La Pregunta De Si Alguien Tiene Historias De Allá De La Colonia Insurgentes Que Pues Al Menos Ahí Nos Están Haciendo Saber Que Nos Están Acompañando Y Pues Bueno Les Agradezco Infinitamente Que Me Acompañen Diciendo Señor Creador De Todo Cuanto Existe Te Pido Que Le Envies Luz Y Protección A Mi Hermano Y Por Favor En Este Momento Mencionan El Andrade Marisela Andrade Galvez Julio Alberto De La Cruz Robledo Evelyn Monreal González Gerardo Padilla Luévano Angélica María Gutiérrez Segovia José Miguel Luévano Castañeda Alejandro Rodríguez Gómez María Isabel Pérez De Sánchez La Señora Marisela Villa María Del Refugio Collazo Hernández Laura Ortiz Collazo La Familia Franco Rangel Por Todas Las Peticiones Que Tengo Notadas Bajo Mi Mana Izquierda Por Todas Y Cada Una De Sus Peticiones Que En Este Momento Requieren De Nuestra Ayuda Te Pido Que Alumbre Su Camino Que Retires Al Mal Al Enemigo Que Se Esconde Tras Las Sombras Y Con Tu Luz Y Con Tu Fuerza Pensamos Al Mismo Maligno Que Ha Dañado Mi Alma Mi Cuerpo O Mi Espíritu Y Así Señoras Y Señores Llegamos Ya Al Final De Este Muy Muy Breve Muy Pequeño Espacio El El Programa Del Horror De La Noche Les Agradezco Enormemente El Favore Su Atención Los Invito A la Próxima Y Sin temor A equivocarme Les Digo Mañana Sin lugar A dudas Será Otro Día Nuestra 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 Es Efímera Y El Tiempo Es Solo Un Razonamiento Humano Que Busca Definir Un Simple Concepto Para Los Que Han Partido Todo Se Vuelve El Horror De La Noche Te Esperamos Nos vemos en la próxima Estás Escuchando XH LTZ 106.1 FM Desde Aguascalientes Capital Con 25.000 watts De potencia La Ranchera 106.1 Desde San Miguel Esquina Paseo De La Cruz La Ranchera 106.1 Una estación de radio De grupo Radiofónico Z Z En un momento Regresamos Claro Somos La Ranchera 106.1 Si te sientes mal Y alguien te ofrece una tacha Para animarte No aceptes Tachas Pastas Anfetas Cristal Sean pastillas Coloridas O pequeños cristales Todas son metanfetaminas Muchas veces son elaboradas En laboratorios clandestinos Usando químicos Estos son metanfetaminas Tenemos un montón de los que te担amos Que se le stores Estás Es Estás